Ay, chicos, la casa que alquilé está, la verdad, muy, muy bonita. Va a ser por un tiempito para aquí, para verla. La verdad es que la chica que me la alquiló, la verdad es que es muy buena onda y es muy bonita y así. Pero, pues, estoy súper feliz porque, pues, ahí voy a poder editar más que nada las cositas. Y voy a poder, pues, no sé, eso, hacer las cosas que tengo que hacer. Y ya no voy a tener que ir a dormir en la calle y luego tener que ir a la cárcel para que yo pueda tener donde dormir. Y así, ay, no, 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 no. Pero bueno, ya por lo menos estoy tranquila, estoy bien y eso. Ahora sería bueno llamar a Alde y Alde decirle que a ver si también conseguí una casa para descansar. Porque, pues, la mía ya... Ay, me tocan el timbre. Ay, mi primer, mi primer invitado. ¿Quién es? ¡Alde, Alde! Que te voy a pegar. Te voy a pegar. No, 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 no es cierta. Dime, dime. Alde. Lo leíste, lo leíste. Que lo leí, ¿qué pasa? Que lo leí, ¿qué pasa? Dime, 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 dime. ¡Lide, suscríbete! ¡Lide, suscríbete! ¡Lide, suscríbete! Sí, 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 sí. Eso dice, eso dice. ¡Eh, hola, mora! ¿Cómo estás? Veo que gran casota que alquilaste. Sí, 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 sí. La alquilé por un tiempo. Es como que hay más gente viviendo acá, ¿no? Pero pues, mientras ya esas personas vivan acá y no están cuando yo estoy. Es una cosa muy rara. Pero bueno, la alquilé aquí un ratito. Pues ahí tengo un cine, tengo ahí para grabar mis cosas. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, sí, eh! Sí, sí, sí. Igual yo le alquilé la casa a un chico que es súper cool, súper buena onda. ¡Ah, y esa casa de tres pisos enormes ahí! Sí, 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 sobra. O sea, puede entrar mucha gente en esa casa, la verdad. ¡Wow! Creo que sí se pasó un poquito, ¿eh? Sí, aquí también. Aquí también está muy grande, ¿no? Pero para ser muy grande solamente tiene como que un cuarto y abajo otro cuarto que nunca está arreglado. ¡Nunca! Pero bueno, este... ¿Qué te iba a decir? ¡Ah, sí, cierto! Estaba justamente pensando en ti. Eh... O sea, porque tenía que preguntarte algo. Quiero decirte algo porque me está carcumiendo la cabeza, Aldi. ¡Qué cosa, qué cosa! Cuéntamelo, cuéntamelo todo, mana. Cuéntamelo. Pues mira, mano. Lo que pasa es que, eh... Pues viste... Bueno, no te conté mucho de este asunto, pero sí sabes un poco de... De que a mí como que me gusta... Me gusta un poquito Espartor y... Y pues no sé cómo decirle las cosas y así porque pues... ¡Aaah! La vida es difícil. Entonces quería pedirte un consejo de cómo decirle algo y así tú tienes... Sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. Y de hecho justo le pediste a la mejor persona... A la persona indicada los consejos, ¿eh? La persona que tiene mucha experiencia en eso. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Ok, para que logres conquistarlo y para que logres tener a tu chico ideal... Número uno. Necesitas, este, llegar y hablarle así, 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 así bien respetuosamente, ¿no? Diciéndole, eh... ¡Ey, qué onda, Espartor! ¿Cómo andas? Así, 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 así. Así, entonces le voy a decir... Oye, ¿qué fue, Espartor? Árale, oye, ¿qué fue, Espartor? Cámara, ¿cómo andas? Así, 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 así. ¿Qué onda es el peruano con el mexicano? Cámara. Exactamente. Oye, ¿qué fue, Cámara? Oye, ¿qué fue, Cámara? Sí, sí, sí. Eso es lo indicado, ¿eh? Es lo que tienes que decir. Ahora, número dos. Tienes que darle a los siguientes regalos. Primero, le vas a dar, eh, un pequeño, un teléfono, sí, 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 porque todos los chicos necesitan un teléfono. Claro que sí, todos los chicos necesitan un teléfono para que le digas, Tien, mira, te voy a un teléfono para que solamente me llames a mí, ¿no? Así es decir, ahí dices. Luego, eh... El presupuesto está bastante alto, ¿no? Porque las celulares cuestan mucho. Ah, sí, pero no te preocupes, yo saqué el teléfono de por ahí. Ah, bueno, bueno. Eh, después, después le vas a regalar este pastel y le dices, Tien, para que te comas el pastel. Y te sientes. Ah, bueno, qué, sí, qué, qué, qué. Así le dices, si le dices, Leo, listo, Tien, también te traje una exótica y riquísima creeper cola de piña. Así le dices. Así le dices. ¡Ay! De piña, de piña. Ajá, ajá, sí, sí. También le vas a dar este, lo que está haciendo esto para que explote su corazón de tantas emociones de amor. Ándale, sí, sí, sí. Y finalmente le vas a regalar esto, esto de aquí. Y le vas a decir, ojito, cuando se lo des, le vas a decir, oye, tú respiras, yo también, tenemos algo en común, besémonos. Así le vas a decir, así le vas a decir, ¿no? Ok, 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 ok. Y eso es lo que tienes que hacer. Ok. Sí, eso, eso tienes que hacer y va a caer. ¿Y si me rechaza, Aldi? Ah, si te rechaza. Pues encontrarás otro chico más guapo que él, ¿no? Pero no te preocupes, yo sé que te voy a decir que sí. Pero eso no me, eso no me, no me ayuda, no me hace sentir mejor. ¡Ah! Me da nervios. ¡No, no, sí, 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 sí! No, no, mira, no me hagas caso, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Ay, ojalá que sí. Repite conmigo, repite conmigo. Lo vas, lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque soy la mejor. Lo voy a lograr porque soy la mejor. Chicos, dejen su like, por favor, si es que quieren que lo logre. Ok, vamos a sacar a Esparto de la Frenson. Espera aquí que lo voy a llamar, ¿ok? Y uno de mis celulares porque el otro lo tengo que regalar. A ver, déjamelo llamar. Ok, 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 llámalo, llámalo. A ver, uy, porque hay una jeringa aquí abajo afuera. Bueno, qué raro. Esparto. Esparto. Ay, Esparto, hola, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Me escuchas bien? Ay, sí, ay, ¿por qué tienes esa voz, Esparto? Ya, dile a la bruja. ¿Por qué tanto mal le has hecho a la bruja para que cada vez tu voz sea peor? No sé de qué hablas. Oye, pero ¿sabes qué? Tengo una pregunta muy seria. No sé si es que escuchas mi audio cortado porque la señal es muy pasita por aquí. No sé, se te escucha perfectamente bien. Tú solamente sigues hablando. Ay, qué impuesto. Bueno, ah, no, espérate, yo tenía que hablarte a ti. Sí, sí, sí. Escúchame. Eh, necesito decirte algo importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Algo importante? Sí. Dale, dale, estoy acá en la cafetería dando un gran banquedo. Así que si quieres, vení, vení, vení. Ok, 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 listo, tengo que prepararme. Tengo que... ¡Lo sigo escuchando, cuelga bien! ¡Que ya te cuelgué! Ya, ay, tengo que prepararme ahora sí, por favor, dame muchos ánimos. Ay, que esto, esto ya lo hemos pasado una vez, pero no fue, no fue de la manera correcta. Así que vamos a ir a la cafetería, que quiero que está por aquí, tengo que darle estos regalos. Mira, justamente está ahí, ¡Espartor! ¿Espartor, por qué? ¿Qué es lo que tienes encima? ¡Te comiendo mis caramelitos de guerrero! Espartor, escúchame, te tengo que decir algo importante, ¿me puedes escuchar? Sí, 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 espera, espera, me voy a quitar las prendas, porque la verdad es que no quiero que veas a superesperto de renección. Dale, ahora sí, ¿qué pasó? No te preocupes, no te preocupes. Mira, eh, eh, bueno, te tengo que decir algo y es que, o sea, yo ya sé que tú ya lo sabes, pero te lo tengo que decir nuevamente porque, porque la última vez no te lo dije de la manera adecuada, pero es lo que pasa es que me da mucho nervioso y no sé cómo decirte las cosas. ¡Ay, pura, crees que no sé, crees que no sé! ¡Pura, crees que no lo sé! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya sé que tienes muchas ganas de comer caramelos! ¡Ven, una, de una, de una, vamos a comer caramelos! ¡No, no, 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 eso no es, o sea, sí, no! Lo que pasa es que, bueno, tú la vez pasada me dijiste que tío te gustaba y yo te dije como de una manera como medio nerviosa que también, y la cosa es que también me gustas y te tengo estos regalos, mira, déjale te regalos, a ver. Mira, mira. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, a ver, a ver, a ver qué cosa es. Este celular es para que lo puedas usar y solamente me mensajes y me llames a mí, deja el celular que tienes en la mano y agarra ese. ¡Sí, sí, 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 bueno, ahí tienes ese, este pastel es para que lo puedas comer cuando tengas hambre y también te puedas sentarte encima de él, exactamente. Y esta de aquí era una creeper cola de piña, no sé por qué el color, la verdad, pero es para que tomes y no tengas sed de amor hacia mí. Y este es para que explotes de amor hacia mí, o sea, lo prendes y así, ¿me entiendes? Eh, ok, y este de aquí lo tienes que poner aquí afuera porque tienes que ponerlo ahí en el piso y te va a salir una cosa muy increíble. A ver, a ver, a ver, yo quiero ver, yo quiero ver, pero... ¡Spartum! Creo que no sirve tu cosa, Rere. Bueno, sí servía, pero tenías que ponerlo en modo mágico, tenías que decir... Vale, 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 un poco raro. ¿Por qué iba volando, doctor? ¿Qué pasó? ¿Es tu amigo o qué? No, de la nada, creo que fue un doctor mágico. Ah, mira, nos tiró otro. A ver. Vale, 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 doctor. ¡Ay! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Halo, halo, halo, halo! Bueno, doctor... ¿Qué se fue, doctor? Sí, sí, bueno, y esto es para ti, para que siempre puedas llegar a mi casa y, bueno, que estoy ahí alquilándola y todo eso. Entonces, entonces eso es lo que quería decirte, que, pues, a mí también me gustas. Y yo sé que a ti también, que, pues, este, sabes, este... Que si puedes decir algo al respecto, ¡por favor! Eh, me gusta escucharte, Mora, ya lo sabes. Pero sí, 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 la verdad es que todos estos regales que trajiste, desde el pastel hasta la creeper cola de piña. Todo es, la verdad, muy extraño, todo es muy extraño, pero... Pero sí, 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 la verdad es que me encantaron, Mora, que gran detalle, muchas gracias. Ay, bueno. No me voy a olvidar en este momento. Bueno, qué bueno que te haya avisado. Escúchame, tengo... Pero tengo algo que... Me llamo, Mora. ¿Qué pasó? Y te lo digo muy en serio, este celular sí de pizzas. Toma, 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 llévate tu celular, mejor que... A ver. No, no me deja, no me da pizzas. ¡Pero suena bonito, pero suena bonito! Ay, bueno, yo no sé escuchar a nada. Pero escúchame, tengo que ir a mi casa ahorita porque Aldi estaba allí. ¡Corre, corre! Y luego, y luego vuelvo con él, ¿ok? Para que, para... ¡Vine, vine! Ok, ok, listo, chao, Espartor. ¡Chao! ¡Dios mío, Dios mío! Ay, le tengo que contar a Aldi que funcionó, que funcionó. Ay, pero espérate, me olvidé de contarle... Ay, digo, me olvidé de decir algo a... A Espartor, 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 Espartor. Ay, me olvidé, me olvidé, me olvidé de Espartor. Ah, ¿sí que eres nuevo por aquí, no, pilluelo? Mira esos ojitos de colores, qué curioso. ¡Ey, aléjate de mí, por favor! No, pero ¿por qué dices eso? Yo solamente voy a acercar un poquito más, ¿no? Un poquito, un poquito más. Déjame acercar un poquito más. ¿Qué está pasando aquí? Y vamos a comer esos caramelos juntos, ¿no? Esos ricos y sabrosos y bellos caramelos. ¡Ey, por favor, déjame en paz, sí, gato raro! ¡Eh, Mora, Mora! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué él quiere...? ¡Mora, que le haga un beso, por favor! ¿Y por qué él quiere darte un beso? Eh, déjalo, es mío, sí, aléjate de mí, hombre. ¿Qué está pasando? Espartor. ¡Eh, Pore! ¡Terminamos! ¡Adiós! ¡No es lo que parece, no es lo que parece, Pore! ¡No, me llevo tu moto! ¡Ahí está, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Dejes un like y suscríbanse!